¿Cuál es el fin y el objetivo? Sabemos, por voces, de que el gobierno estaría transando, se hubiese comprometido de poderles ampliar un año más a estas autoridades corruptas del órgano judicial y particularmente del Tribunal Constitucional Plurinacional, para poder en este caso devolver ese favor, pero con la condición de que de manera arbitraria, de manera ilegal, pueda en este caso deponer o inhabilitar al hermano Evo Morales Ayma como candidato oficial por el MAS y PSP en la gestión 2025-2030. Pareciera que eso se hace realidad. Lo que decían a voz en cuello en los pasillos de que el Ejecutivo hubiese transado con el órgano judicial para inhabilitarlo a este gran líder, líder de Bolivia, líder reconocido a nivel internacional y pedido por todos los militantes del MAS para que sea candidato oficial 2025, obviamente se está haciendo realidad y eso se llama un golpe institucional, un golpe también a la democracia y los militantes del MAS y PSP, las organizaciones sociales. Debemos estar en alerta, debemos declararnos en emergencia, porque no aprobar y obstaculizar la ley 144, obviamente se concretizaría lo que dicen los bolivianos en pasillo de que este gobierno estaría actuando al igual que el gobierno de la golpista Yanine Áñez. Recibí atención al toque del servicio de tu suministro eléctrico. A través de la app CreeMóvil, revisa y paga tus facturas y enterate oportunamente de los avisos de corte programados. Descarga hoy mismo la app CreeMóvil, disponible en Google Play y App Store. Cree, la energía de nuestra gente. Esta empresa es fiscalizada, controlada, supervisada y regulada por la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear.